¿Qué es el equipo de los Toros? Vamos a ir a lo básico del juego, lo que es el picheo y la defensa. Ahí tú le vas a ligar un poquito de la salemetría y ahí vamos a ver si hacemos un equipo competitivo con esa fórmula más o menos. No me tiene que dar un light knock que estaría dando Dean Trainer para ese día inaugural, pero por lo menos algunos nombres de figuras que podrían estar ya en el roster de la primera semana. Bueno, tenemos casi todos los muchachos integrados aquí. Ahora mismo estamos viendo a un Felipeé cogiendo un turno. Tenemos nosotros a Jacob Wilson, tenemos a Sean Murphy, tenemos a Dom Smith, está Jorge Mateo, Christian Adames, Rubén Sosa, está Valde Spinn, también está Pujols que va a ser una sensación este año, tremendo prospecto. Jesús Sánchez está también nuestro primer pick este año del draft. Brujan, también hay un muchacho que cogimos en el draft con el nombre de Samuel Castro, que ha hecho tremendo trabajo. En el fin, hay muchos muchachos desde el primer día que uno puede arrancarse la cabeza y decir a quien yo voy a poner a jugar. Y parte de la rotación abridora, ¿quiénes le estarían componiendo? Bueno, tenemos el veteranísimo Valdez, tenemos también nosotros a Angel Castro, tenemos a los importados que contratamos, Tyler Epler, también está Obi, que está con nosotros también, está Rollins. Hay un grupo muchacho que de verdad, también todo de suma a Henry Mejía, que ha sido un caballo de Troya aquí en el primer día, bajándose tanto con sus lanzamientos y entrenamientos. Entonces, verdaderamente, tenemos una buena química con los grupos que tenemos aquí en el terreno. ¿Qué le tienes que decir para la fanaticada de las romanas que ya debe empezar a darse cita desde el sábado 13? Estamos cumpliendo con lo prometido. Se ha trabajado bastante fuerte el grupo de operaciones de béisbol, incansable esos muchachos, desde por la mañana hasta por la noche. De verdad, estamos aquí para ustedes. Entonces, esperemos contar con el apoyo de ustedes el sábado 13 de octubre, para que vean un equipo de las romanas de todo el este, que es el equipo tuyo, apoyándolo. Así que nos vemos pronto. Gracias, Rey.